Pasión Pasión Con luna llena, noche fría, bajo un manto de estrellas, de estrellas Los dos amantes se prometían amor en uno al otro, al lado del mar Es noche fría, mi tiempo extraño, tu piel y mi piel, mi piel Se oye un canto de sirenas al lado de la orilla, la orilla del mar Ahora quiero oírte, puedo sentir tu voz, puedo sentir tus besos, mi mirada llena es de pasión Ahora quiero oírte, soy una vez más, no me vayas nunca, no me olvidaré jamás Ahora quiero oírte, puedo sentir tu voz, mi mirada llena es de pasión Ahora quiero oírte, soy una vez más, no me vayas nunca, no me olvidaré jamás No ¡Gracias!